Bueno, el siguiente panel es interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión de dónde va a estar América Latina y el Caribe en el año 2025. Y para eso tenemos un privilegio, que es que hayan aceptado la invitación de Red Innova, no solo aceptado, sino ofrecerse en apoyar Red Innova porque ven valor a lo que hacemos y ven valor en que podamos transmitir conocimiento y toda esta conexión de ideas que queremos que sucedan estos dos días. Así que ha llegado desde Washington, ha venido especialmente para estar con todos ustedes el director de redacciones externas del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcelo Cabrol. Bienvenido a Red Innova. Gracias. Gracias y bienvenido. Gracias. Primero fue un gusto ver a Gustavo. Les cuento una historia. Gustavo es un buen amigo y socio y lo admiramos mucho por el trabajo que hace, tanto en la parte monetizada como en la parte no monetizada. pero hace cosa de dos meses recibí, por casualidad casi, el regalo de un CD que Gustavo había grabado con su trío. Y la verdad se los recomiendo. Este es free advertisement para Gustavo, pero realmente vale la pena. Es una excelente obra y me encantó escucharlo. Así que, déjenme empezar por aquí. Hace 25 años, el futuro, las soluciones a los problemas globales, se suponía que venían de gente como yo. Hoy en día se espera que las soluciones vengan de gente como ustedes. Y en los próximos 10 minutos les voy a presentar tres ejemplos que lo demuestran. Déjenme empezar por educación. Este es el primer ejemplo. En educación teníamos una cosa muy interesante. 25 años atrás, cuando me fui de Argentina, el problema y mi pasión era encontrar la conexión entre cómo gastaba la plata el gobierno y la igualdad de oportunidades que generaba. Esa era mi pasión. Por eso me fui. Y era una buena pasión para tener. En el 95 empecé mi primer programa en el banco. Y lo que encontré esencialmente es que mi preocupación estaba bien definida. Mi primer proyecto fue en México, donde uno de cada 10 chicos tenían acceso a la educación después de los 13 años de edad en las áreas rurales. Entonces, este era el tipo de cosas que quería cambiar cuando me fui, fue muy interesante porque después encontré la posibilidad de trabajar en proyectos para este tipo de cosas. donde me fui, donde tenía lógica irme, a Washington, 25 años atrás, estaban los think tanks, estaban los organismos multilaterales, estaba el Banco Mundial y estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que tuvo, y acá la tribuna está dividida, la suerte o la mala suerte de contratarme como especialista en sectores sociales. Todavía se está discutiendo esto, lo podemos discutir al final. Pero ciertamente empecé a trabajar ahí. Y como parte de ese equipo, trabajé con muchos gobiernos en la región, casi los 26 con los que trabajamos, para mejorar lo que pasaba en educación. Financiamos miles de escuelas, financiamos la capacitación de miles de maestros y distribuimos millones de libros de texto. Y todo fue muy bien. Fuimos parte de un gran cambio en América Latina. Porque 25 años después, 94% de los chicos en América Latina terminan la educación primaria. Y esto tiene que ver con las áreas rurales. Y también en educación secundaria, pasamos de 29 a 71% de tasa de cobertura. Un logro histórico. Estábamos festejando en Washington, estábamos realmente en modo celebratorio, cuando algo pasó en el 2011. Los estudiantes chilenos salieron a la calle. Los estudiantes chilenos salieron a la calle. Voy a aprovechar para seguir. Los estudiantes chilenos salen a la calle y nos sorprendió. Porque fue en Chile que gasta como proporción más que Corea en educación. Fue en Chile donde la cobertura estos últimos 10 años ha sido mayor que en cualquier otro país de América Latina. Es que lo que nos dimos cuenta finalmente es que los estudiantes chilenos no estaban discutiendo más escuelas. No querían más escuelas. Lo que querían era más equidad de acceso y más calidad. Ahora, calidad en cualquier área es algo que a los gobiernos les da miedo. Y a los organismos multilaterales también. Porque calidad requiere, y ustedes lo saben bien, cambios sistémicos. Y cambios sistémicos hoy en día vienen de tomar riesgo y de experimentar. Ninguna de estas instituciones, ni los gobiernos, ni los organismos multilaterales, tienen la capacidad de hacerlo muy rápidamente. Son lentos, son adversos al riesgo y generalmente lo que uno tiene ahí son pocos espacios de innovación y pocos espacios de experimentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aparecen nuevas ideas en los lugares menos pensados. Este es Julio Profe. Julio Profe es un maestro colombiano que enseña matemáticas por YouTube. Y ha afectado en poco tiempo la vida de muchísimos chicos en América Latina. Julio Profe hace esto con una cámara y un pizarrón. Y la cámara y el pizarrón palidecen en comparación de los 280 mil millones de dólares que gastamos en educación todos los años. Claro, ustedes probablemente no conocen a Julio Profe, pero sí conocen a Khan Academy, seguramente conocen a Coursera y a Udacity. Pero también hay variantes argentinas a esto. Y acá quiero dejarles claro que aquí están las nuevas ideas. Hay esta Cámica, a quien conozco bien, Educatina y Cuepa. Empresas argentinas de empresarios argentinos, startups argentinas que están empezando a cambiar la discusión en educación. Aquí está el futuro. Déjenme pasarse ahora al tema de movilidad urbana. Movilidad urbana es el segundo ejemplo que tengo. En movilidad urbana el banco ha financiado millones de dólares en grandes proyectos. Este es el Transmilenio de Bogotá. Les presento también al Corredor Vial de Norte Grande, que estamos financiando acá en Argentina. Y el Metro de San Pablo. Tres grandes proyectos, todos necesarios. Y todos necesarios a un compás de 111 mil millones de dólares de cartera que tenemos en estos temas. 50% de nuestro trabajo va a este tema. Pero en el 2013 nos pasa esto. Igual que en el 2011 nos pasó en Chile, nos pasa en Brasil, que millones de brasileros salen a la calle a protestar porque el boleto ha aumentado. Y todos sabemos, los que trabajamos en este tema, que el boleto no era la razón por la que salieron los brasileros a la calle. Los brasileros salieron porque estaban hartos. Estaban hartos de rutas congestionadas. Estaban hartos de medios de transporte de mala calidad, de pésima calidad, puedo decirles. Y subtes como este, con un montón de gente esperando, casi imposible de subir. Esto era lo que estaban protestando los brasileños. Y que ustedes tienen que entender, Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta. Y en el futuro va a ser aún más urbanizada. Y los problemas realmente que tiene la gente hoy en día son cómo llegar a su casa y al trabajo con menos horas de viaje. Este es el problema de calidad de vida que realmente tienen. Entonces aparecen y empiezan a aparecer otra vez soluciones tecnológicas donde, una vez más, ni el Estado ni las multilaterales tienen mucho que ver. Acá tengo a Easy Taxi, a Cabify, a Uber y a Zipcar, entre otros. Hay muchas otras soluciones. Pero lo importante es que estas plataformas prometen algo. Prometen aprovechar la conectividad, de la que hemos hablado toda la mañana, incluso en mobile, para reducir la cantidad de tiempo que pasamos en la calle y con una mala calidad de vida. Este es el futuro. El tercer ejemplo que les quiero dar es el del tema en que las encuestas en América Latina marcan como número uno, que es el tema de inseguridad. Ustedes se pueden imaginar que para el banco, para instituciones como el banco, es muy difícil entrar en esta conversación. Y era muy difícil entrar porque en América Latina policía era igual a militares. Y violencia se compartía con violencia. Ahora, lo pensamos y vimos que efectivamente el tema de inseguridad en los últimos 10 años se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo. Entonces, este obstáculo empezamos a trabajarlo de tal manera de que empezamos a escuchar a los gobiernos y los gobiernos dicen que quieren soluciones más inteligentes para solucionar este problema. No quieren armas, quieren inteligencia. Y así aparece el tema de México en el 2014. Ustedes saben lo que esta foto y este número significan. Esto fue el epítome de la conversación sobre el tema de seguridad. Los gobiernos hoy están diciendo que necesitamos más sistemas de monitoreo, generalmente que vienen de innovadores, necesitamos más redes sociales, necesitamos más apps que trabajen en este tema. Una vez más, la tecnología tiene en este problema de gran importancia la posibilidad de llevar adelante la conversación sobre calidad de vida en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente los gobiernos y los organismos internacionales ya no tienen sentido. Quiere decir que tengo que, otra vez más, estoy cansado de hacerlo ya, update mi perfil en Lengling porque me voy a quedar sin trabajo. La verdad que a esta altura del partido no estoy dispuesto a salir puerta a puerta a vender Biblias. Así que la pregunta es esa. La pregunta es, ¿es necesario Washington? ¿Son necesarias las organizaciones internacionales? Y mi respuesta a eso es un categórico no. Puede ser self-serving, pero déjenme explicarles por qué. El desarrollo necesita gente como ustedes, lo dije al principio. Necesita Einstein, necesita gente creativa, necesita gente que puede conectar la tecnología con las soluciones que se necesitan. Los tres temas que acabo de contarles son apenas tres de los temas en los cuales ni los gobiernos, ni las multilaterales, ni gente como yo, tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que no basta con las ideas. Las ideas necesitan implementarse y llevarse a escala. Gustavo hablaba de monetización recién. Monetizar también tiene que ver con llevar a escala. Y ahí es donde organismos como el banco, o por lo menos eso pretendemos, podemos ayudar. Y podemos ayudar porque tenemos el músculo. Tenemos 50 años de experiencia en desarrollo. Tenemos 50 mil millones de dólares de cartera. Y sobre todo, tenemos la credibilidad para trabajar con ustedes, con el sector público y conectarlos de una manera mucho más inteligente. Este Einstein se podría convertir, si trabajamos juntos en pos de nuestros gobiernos y en pos de nuestros ciudadanos, en este Einstein. Este es un Einstein trabajado, como pueden ver, un Einstein con músculo. Seriamente ahora. América Latina no es la misma que hace 25 años. Los problemas que los gobiernos van a enfrentar van a ser distintos y van a necesitar de gente como ustedes. Una generación nueva, una generación de líderes e innovadores. Y fíjense que no dije líderes y o innovadores. Dije líderes e innovadores. Lo que mis tres colegas que vienen después en esta sucesión van a contarles es la importancia de la próxima década. De aquí al 2025 es muy importante lo que aprendamos y lo que sepamos. Porque los retos en el 2025 van a ser distintos. Las oportunidades para ustedes van a ser innumerables. Lo que quiero alentarles es que cambien América Latina y nosotros vamos a estar ahí para ayudarles. Muchas gracias. 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 Gracias.